que regresan para una transformación sí mis chicas ahora nos vamos para un diseño navideño pasando Thanksgiving aquí todo ya es navidad en Estados Unidos así que mis chicas con unas pinzitas voy a retirar las piedritas para convertir estas uñas en unas navideñas modernas y bueno mis chicas honestamente pues traigo a mostrar como es de costumbre lo que se me pide aquí en mi mesa de trabajo ya sea con mi modelo o ya sea con mis clientas la verdad es que es muy difícil persuadir a esta modelo porque como saben estas manitas hermosas son las de mi niña y pues sí mis chicas en un vídeo pasado que por cierto ya no lo tengo público donde hice estas uñas lo puse privado y es porque ustedes tomaron a mal mis palabras así que honestamente este todos pensamos diferentes y para gusto se hicieron los colores así que respeto la la opinión de cada persona simplemente lo puse privado porque ya no quería seguir leyendo comentarios de ataque para mi persona por un comentario que hice de Laila así que bueno mis chicas honestamente sí disfruto mucho el tiempo cuando estoy con ella trato de ser muy buena mamá para ella siempre he tratado de ser buena mamá el problema es que a veces yo estoy llena llenísima de problemas en mi mente que me invaden y pues siempre pensando y pensando y pensando y pensando en cómo arreglarlos entonces lamentablemente sí me a veces me vuelvo muy seria muy calladita por estar pensando y bueno mis chicas no sé el caso es que este es un momento en el que yo traté de disfrutar con Laila basado a los consejos que ustedes me escribieron allí que créanme que las leía todas y voy a poner en práctica sus consejos también como también a muchas les gustó el consejo que no era regaño chicas de verdad yo siempre trato de dar lo mejor de mí pero también hay que enseñar a nuestros niños a que se me se ganen lo que ellos nos piden no que solamente se les da a manos llenas así que bueno ese era mi mensaje así que bueno mis chicas vamos a hacer el diseñito voy a limpiar muy bonito y ahí de antemano gracias a todas las que miraron ese vídeo también chicas no se me olvide ahora sí voy a poner una uñita transparente aprovechando que se le cayó esta uña para aprovechar que va a quedar un diseñito diferente entonces queríamos ese dedito así como con un hombre en transparente voy a estar utilizando este primer de John Nails chicas es de doble adherencia así es que estuve poniendo la segunda capa antes del acrílico en cada parte y pues espero que les haya gustado que esta vez les traje otro videito extra les traje un vídeo el miércoles les traje el vídeo del viernes y hoy lunes así que bueno mis chicas aprecienme porque creo que me voy a tener que hacer ausentar un tiempo puesto que acabamos de recibir una noticia familiar muy fuerte entonces vayan a tener que ausentarme tal vez un tiempito pero no me abandonen chicas no me abandonen síganme en mis redes sociales que muy ahí voy a estar publicando el vídeo de la razón de la noticia que me acabo de enterar así que por allá síguenme en tiktok o en instagram sígueme en facebook para que por allá me acompañes y me apoyes ahorita que más te voy a necesitar así que bueno mis chicas este diseñito como les dije es en la manita de Laila y este tono rosita ya saben que yo lo mezclé yo este ya la verdad el diseño llevaba este tono de rosa súper bonito pero creo que me quedó como muy transparente y queríamos que el color fuera más sólido entonces decidimos pintarlo al final sí chicas lamentablemente terminé pintando pero me sirvió me sirvió que yo dejara el color así rosita porque nada más tuve que pintar una sola capa no tuve que dar dos capas para que el color quedara más parejito entonces con una capa quedó súper bien porque el color sí estaba como parecido al que voy a pintar entonces mis chicas en el dedo índice aprovechando como les dije que pusimos una uñita nueva voy a hacer como un difuminado un hombre con el rosita y que quede transparente en la punta así que miren mis chicas traté de que se auto nivelara y darle un poquito de tiempo para que no se me escurriera y no terminar manchando el tip y yo poderlo ir acomodando lo mejor posible sin tener que llevarlo hasta la punta sino que dejar un barridito muy local para que nuestro diseño se mire así como un difuminado un hombre pero con transparente en punta así que en este dedito chicas te voy a confesar que llevaba un snowflake pero yo no lo tenía como les digo siempre me han de pedir algo que no tengo lo tengo el snowflake lo tengo pero en color plata y ella lo quería en color oro porque ya van a ver el diseño quedó súper súper bonito la verdad que sí y aquí estoy tratando de acomodar el acrílico transparente y miren qué bonito se auto nivela y se acomoda así que ahora llegó el momento de la limada y bueno mis chicas al momento de limar yo voy a limar con la 5 en 1 en grano azul para que quede súper bonito como ven acomode el acrílico lo más parejito posible para no necesitar limar demasiado es algo que en lo que estoy trabajando no lo he dominado no crean chicas pero estoy tratando estoy tratando jamás hay que rendirnos y bueno aquí ya que después voy a limpiar laterales faldones y punta también con la punta para que evitemos tener que limar a mano por mucho tiempo así que así dejando ya casi perfectas nuestras uñas nuestro limado se va volviendo un poquito más fácil y rápido cuánto me tardé en este set una hora y media chicas y me tardé porque por ahí andaba peleándome con los diseños de pintado a mano pero bueno y ya al final quedaron muy muy bonitas esta uñita transparente me gustó mucho cómo se ve siempre me ha encantado en las transparencias solamente que no sé pero en mí no puedo porque se me rayan con el trabajo chicas y me da tanto coraje hacerme uñas tan bonitas y que se me terminen rayando así que voy a estar utilizando este gel rosita que por cierto ahorita mis amiguitos de nero ser chicas tienen el ciber monday aprovechenlo porque tienen un muy buen descuento aquí en la cajita de descripción les dejo un link de ellos para si quieren ir a echar el ojo acaban de sacar los liners también buenísimos vayan a mirar chicas y este se los recomiendo miren como este rosita no ocupa segunda capa como le está es lo están mirando en pantalla no lo he curado en lámpara sigue fresco y se ve súper parejito en lo personal me encanta es de mis favoritos por cierto ahí te enseño el color si te gusta ponle pauser y pídetelo y pídetelo te va a encantar también los blancos están súper bien pigmentados y pues aquí también tuve que darle una capita del color y hacer el difuminado con el dedito que también lo pueden hacer ustedes con la esponja blanca con la que se maquillan pero bueno yo ahí lo hice con el dedito para más rápido ya en mi desesperación que ahí era donde también no hallaba qué hacer aquí el diseño lleva estas como este bueno en la decoración de casa esto se le llama como hielito escurrido algo así y este aquí no sé cómo sea no como se le llame como que parece que está escurriendo el gel así más o menos se le pinta y ahora bueno mi chicas el diseño súper este diseño ya súper esperado súper súper choteado ya en todos lados se ve que es como este efecto de tipo suéter y así de con las líneas de dos tres colores es súper estoy utilizando un glitter de mi amiguita de katika que son unos tarritos chiquitos vienen en una colección están súper hermosas chicas estos glitters están súper bellos ahora vamos a estar dibujando un snowflake y yo lo voy a dibujar de esta manera así con los puntitos y después con un liner voy juntando los puntitos y miren qué bonito se ve el snowflake ahora voy a estar encapsulando todo con el gel el top coat de koopa si mis chicas este gel es súper grueso y ustedes saben que cuando uno pone glitter queda altito queda como roñosita o queda el glitter ahí como robustito no sé cómo se le pueda decir y este gel como es grueso quedó bien encapsulado quedó súper bien le pasabas el dedo y no se sentía el glitter la verdad para mí 10 de 10 el top coat de koopa así que bueno mis chicas si a ti te gustó el diseñito y tú me sigues en desde siempre muchísimas gracias de verdad de corazón muchísimas gracias dios te bendiga siempre por ser mi fiel seguidora mi amiga y mi confidente porque eres quien está allí cuando yo confieso mis secretos así que de corazón gracias aquí el resultado final espero que te haya gustado tanto como me gustó a mí y pues te miro pronto prontito en otro videíto bye bye